Quitarle el cerrojo a su potencial de ventas Ahora hablaremos del único factor que más que cualquier otro factor en la vida determinará su salud, su felicidad, su éxito, sus ingresos y sobre todo su éxito como profesional de las ventas. El factor que es más importante que cualquier otra cosa, por el cual he pasado toda mi vida hasta llegar al punto en que me di cuenta de que esta es la clave del éxito y los demás logros. Por años la gente ha hablado de qué tanto potencial usamos. Oímos la cifra de que las personas promedio usan menos del 10% de su potencial, de que se tienen de 12 a 20 mil millones de células cerebrales y que sólo un pequeño potencial o una pequeña parte de ellas se activa en el transcurso de la vida. Pero el hecho verdadero es que es peor que eso. La persona promedio usa tal vez un 5% de su potencial para efectividad y respecto a las células cerebrales es menos de un 2%, lo que significa que comparado con lo que se podría hacer, comparado con lo que podría tenerse, comparado con lo que podría hacerse, usted y yo sólo estamos usando una pequeña fracción de nuestro potencial. Déjenme hacer una gráfica y mostrarles a qué me refiero. Si decimos que en términos de efectividad de ventas, la persona promedio sólo usa un 10% de su eficacia y eso es generoso, significa que usted y yo ambos tenemos un 90% o más de nuestra eficacia sin emplear. ¿Cuál es su potencial en ventas? Es fácil de responder. Pregúntese, ¿quién en su campo de ventas está vendiendo o ganando siempre más en toda la industria? Pues quienquiera que lo esté haciendo se ha dado cuenta de su potencial. Y lo que puede hacer es comparar su nivel actual de ventas y su ingreso contra el nivel de ventas e ingreso de la persona con más éxito en su industria y esa será la diferencia en la cantidad de su potencial usado. Ahora, lo que hemos visto es que tiene un concepto propio y que ese concepto propio es el regulador de su desempeño, que siempre trabajará de una forma consistente a su concepto propio, que su nivel de efectividad en las ventas tiene una relación directa a su nivel de concepto propio. Realmente, encontramos que existe una relación uno a uno entre cuánto vende y su concepto propio. Existe una relación uno a uno entre cuánto vende y todo lo que hace en la vida. Por ejemplo, existe una relación entre su concepto propio, que, por cierto, es enteramente subjetiva. En otras palabras, su concepto propio está dado por sus pensamientos hacia la realidad y no por la realidad misma. Cualquier cosa que acepte como verdadera se vuelve parte de su realidad subconsciente y entonces actúa como si fuera cierto. Pero tiene un concepto propio de cómo viste, tiene un concepto propio de lo que pesa y tiene un concepto propio de lo que gana. Lo que encontramos muy interesante es que no puede ganarse mucho menos o más de lo que establece su concepto propio de nivel de ingresos. También encontramos que tiene un concepto propio de cómo vende, un concepto de cómo usa el teléfono, de cómo presenta, de cómo enfoca, de cómo cierra. Tiene un concepto propio de cómo administra su tiempo, de cómo se lleva con su jefe, con su familia. Tiene un concepto propio de cómo conduce, de cómo juega golf, de qué tan bueno es en los deportes, en hablar en público, humorismo, etc. Y que siempre actúa de una forma consistente con su concepto propio. Y su desempeño global está determinado por el promedio de su concepto propio y por todas las áreas de su vida que considera importantes. ¿Y qué significa esto para usted? Significa que para que usted aumente su desempeño promedio, para que aumente sus ingresos, para que mejore la calidad de su vida en el exterior, la ley de la correspondencia, tendrá que cambiar su concepto propio cambiando sus sistemas de pensamiento. Tendrá que alimentarse con nueva información, una y otra vez, repetidamente, hasta que se vuelva parte de sus creencias. Ahora, la médula de su concepto propio es su autoestima. Su autoestima es cómo piensa sobre sí mismo. En realidad, lo que piensa sobre sí mismo, más que cualquier otra cosa, determina cómo se desempeñará por fuera. Y la mejor definición de autoestima es simplemente esta. Es cuánto se quiere a sí mismo. Cuánto se quiere a sí mismo. Cuánto se quiere a sí mismo es la determinante única más importante de su comportamiento. Es cuánto se quiere a usted mismo como esposo, como esposa, como conductor, como amigo. Cuánto se quiere a sí mismo como vendedor u orador público. Cuánto se quiere a sí mismo o al sentimiento que forma su actitud hacia usted mismo en cada una de estas áreas, determina el nivel de efectividad. Y lo que es sorprendente, como somos máquinas autoprogramables, como podemos programarnos a nosotros mismos con pláticas positivas sobre nosotros, lo que llamamos informaciones positivas, si se repiten una y otra vez a ustedes mismos esta frase, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, si se repiten esto una y otra vez a ustedes mismos, su concepto propio global sube. Y al subir su concepto propio global, hará subir su desempeño global y sus habilidades en todas las áreas de su vida en forma simultánea. Lo que le estamos diciendo es que todos los vendedores con altos desempeños tienen niveles altos de autoestima, se quieren a sí mismos. Y si usted se repite una y otra vez, me quiero a mí mismo, 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 me quiero a mí mismo. Y si lo repite con emoción y entusiasmo, lo pondrá en su mente subconsciente. Y su mente subconsciente hará que sus palabras, sus acciones, sentimientos, su autoimagen y su desempeño sean consistentes con este mensaje, me quiero a mí mismo. Sabemos que los vendedores con altos desempeños se quieren a sí mismos como vendedores. Los vendedores con altos desempeños se sienten como ganadores. ¿Y cuál es la sensación de ser un ganador? Cuando una persona se siente como ganadora, se quiere a sí misma. Un vendedor con altos desempeños hace ventas y cada vez que hace una venta, su autoestima sube porque se siente bien consigo mismo, se siente como un ganador. Y puede formar su autoestima en forma sistemática, repitiéndose una y otra vez, me quiero a mí mismo. Existe una relación directa entre la autoestima y una actitud mental positiva. De hecho, sabemos que su actitud exterior es un mero reflejo de su autoestima interior. Una persona que se quiere a sí misma es positiva en el exterior. Una persona que no se quiere a sí misma es negativa en el exterior. Según mi opinión, una baja autoestima es un factor primordial del alcoholismo, el crimen, la violencia, la drogadicción, los pocos logros, los fracasos y la falta de éxito en la vida. Una alta autoestima es un factor que los correlaciona a todos ellos. Otra cosa que sabemos es que la simpatía va de la mano con la autoestima. Uno de los factores clave o de las funciones vitales de las ventas es ser agradable. Y uno no puede querer a nadie más en mayor grado que a sí mismo. Si dice, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, pronto querrá más a otras personas y al querer más a otras personas se convertirá en una persona más agradable porque les agrada más. Con respecto a sus amigos y a sus seres amados, nunca podrá querer o amar a nadie de su familia más de lo que se quiere a sí mismo. Si entiende esto, entonces entenderá por qué algunas familias son felices y por qué algunas familias son infelices. Y finalmente, la salud está directamente relacionada y la apariencia también está directamente relacionada con la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona que se quiere a sí misma siempre trata de actuar de la mejor forma posible. Las personas que se quieren a sí mismas se cuidan, se preocupan por ellas físicamente en el interior y en el exterior. Y una baja autoestima es la principal fuente de tensión, la cual es la causa principal de las enfermedades psicosomáticas en nuestra sociedad. Casi todo el estrés viene de sentimientos pobres, de autoestima, de no quererse a sí mismo. Y puede vencerse todo esto repitiéndose una y otra vez me quiero a mí mismo, 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 me quiero a mí mismo. Y les recomiendo que antes de cada llamada de ventas, al comienzo de cada día, se alienten a sí mismos con una corriente rápida de conceptos positivos sobre sí mismos. Me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento feliz, me siento sano, me siento muy bien, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Estimularse a sí mismo psicológicamente es una de las cosas más sabias que puede hacer para mejorar el desempeño de sí mismo. ¿Y cómo afecta esto directamente el desempeño personal? Pues muy simple. ¿Cuál es la razón principal por la que las personas fracasan en sus ventas? Les diré lo que es. La razón principal, número uno, que encabeza la lista es temor al rechazo. El temor al rechazo es el peor y único temor o factor que las personas que venden tienen que enfrentar. Es el temor de que las personas les dirán no. Pero deben saber que las estadísticas son tan simples como esto. Dicen que cuatro de las cinco personas con quienes habla sobre su producto o servicio, sin importar cuál sea el mercado o la competencia, les van a decir que no. Y si tienen problemas al oír un no, escogieron un negocio muy interesante para trabajar. Porque en este negocio oímos los nos una y otra y otra y otra y otra vez. Y todos los mejores vendedores son vendedores que finalmente han llegado al punto donde los nos no les molestan porque no los toman personalmente. Y para que usted pueda lograr su potencial en las ventas, debe llegar al punto donde las personas le pueden decir no todo el día y de todos modos puede olvidarlo como si no hubiera oído nada y mantener los ánimos arriba. Pero ¿por qué el temor al rechazo es un factor tan poderoso? Les diré algo. Según un estudio de la Universidad de Columbia, el vendedor promedio solo trabaja un 20% del tiempo. El vendedor promedio trabaja entre una y una hora y media al día. ¿Y a qué me refiero con trabajar? Me refiero a que al estar frente a frente con los prospectos, los que pueden tomar decisiones de compra, la persona promedio solo trabaja una hora y media al día. Y hablé con muchos gerentes de ventas y muchos de ellos dicen que les agradan los vendedores que trabajan solo una hora y media al día porque la mayoría ni siquiera trabajan ese tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué si sus ingresos están determinados por el número de personas que llama y existe una relación directa entre ingresos y contactos? ¿No es verdad? Las ventas no son milagrosas sino que su ingreso está determinado por el número de personas con quienes habla. ¿Por qué no le hablamos a más gente? ¿Por qué no le hablamos al doble de personas, al triple de personas? Por una razón muy simple. El temor al rechazo. Lo más maravilloso es que existe una relación inversa entre el temor al rechazo y la autoestima. En otras palabras, entre más sube su autoestima al formar su autoestima y en pocos minutos hablaremos sobre un programa de formación de autoestima, entre más sube su autoestima, más bajará su temor al rechazo. Realmente llega al punto donde su autoestima alcanza su nivel máximo y sus temores hacia el fracaso van exactamente en la dirección opuesta. Y cuando se sobrepone a su temor de rechazo en las ventas no existe límite hacia lo que pueda lograr y los mejores vendedores han llegado al punto donde su temor al rechazo no los hace retroceder. Y decíamos que una de las cosas que destacó el estudio de la Universidad de Columbia es que el 50% de todos los intentos de ventas terminan sin cierre. En otras palabras, terminan sin que el vendedor le pida ni siquiera una vez al prospecto que compre. Ni siquiera una. ¿Por qué sucede eso? Porque temen oír la palabra no. Pueden convencer al prospecto de que este es el mejor producto para ellos, el de más valor, el de mejor precio y con la mejor utilidad, pero si no les piden con frecuencia que compren solo se desvanecerán. ¿Saben cuántos prospectos han llegado al final de su presentación pensando espero que no me pida que compre porque si me pide que compre le diré que sí? Y usted lo que hace es decir bien, ¿qué opina? Con esto ayuda a evitar que el prospecto responda un no y se va, vuelve a la oficina y les dice a dos vendedores que han vuelto a la oficina esto vaya, sí que tuve muy buenas entrevistas hoy y los otros dos vendedores dirán sí, yo tampoco vendí nada hoy. ¿Saben por qué? Porque todos tememos levantar una orden. ¿Es esto lo que está buscando? ¿Por qué no se lo lleva? Bueno, solo déjenme terminar con este punto y es que el valor es la más importante de las virtudes en ventas. El valor, el coraje, el no temer, el desear salir y llamar a las personas y hablar del negocio es el requisito crítico e indispensable del éxito en su campo y entre más alta sea su autoestima, entre más se quiera a sí mismo, entre más se preocupe por sí mismo como persona, más energía, más entusiasmo, más arrojo y valentía tendrá y más dinero podrá ganar y en la siguiente sección les mostraremos cómo pueden formar de manera sistemática su autoestima tan alta como la quieran. El éxito no se mide con respecto a lo que ha hecho comparado con los demás, sino comparado con lo que es capaz de hacer. Sig Sigler